Si, sabes que te has llevado un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú me alado y yo estaba llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el lindón y yo soy yo me está Te voy a acercarme, no llaman la plan Si lo que me pasó es que se abusó Ya me está pasando más de la norma Te voy a acercarme, no llaman la plan Si, sabes que te has llevado un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú me alado y yo estaba llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el lindón y yo soy yo me está Te voy a acercarme, no llaman la plan Si lo que me pasó es que te voy a acercarme Ya me está pasando más de la norma Te voy a acercarme, no llaman la plan Te voy a acercarme, no llaman la plan Te voy a acercarme, no llaman la plan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!